¡Suscríbete al canal! Pues tenía ahora justo el combate contra Eric y yo lo estoy grabando seguido uno de otro ¡Uff! Tendría que continuar escalando ¿Y por dónde exactamente? Porque yo a esto le he dado activar y lo que ha hecho ha sido bajar ¿Puedo subir esto? Si le doy ahora, ¿qué va a hacer? ¡Va a bajar! Va a subir Vale, bueno, que suba hasta donde pueda subir Entonces ahí supongo que tendré que buscar zona de escalada Va, por ahí Arriba Vamos, vamos, ahí vamos Hay que ir a por Beta Hay que ir a salvar a Beta Y también a Gaia, claro Ambas Tíralo Vale Vale Sí Némesis Némesis ¿Qué pasa? ¿Que los Zenith tienen otro problema fuera de la Tierra y por eso volvieron aquí o cómo está el tema? A ver, está claro que sí, que tuvieron otro problema en el planeta este que se montaron, ¿no? Pero ese problema fue causado por algo Por otra civilización, quizá Némesis No sé qué era la referencia, pero bueno Némesis es... Joder, la típica del Call of Duty, ¿no? Del tío que más veces había montado en la partida, ¿no? Ese es tu Némesis Pues... Mira, mira, mira los oros, ¿eh? Cómo se nota que esta gente tiene dinero, ¿eh? Tiene dinero y avances tecnológicos Mira las puertas ¡Fuck! ¡Eh! ¿Estás bien? Mira, sé que lo has pasado mal, pero ayúdame a entrar en la red de los Zenith Buscaré en sus archivos cualquier referencia a Némesis Bueno... Por ahí Los sistemas se han caído en la base Así que debería poder aprovecharlo Sí, Némesis Aquí Hay algo en el espacio Está siguiendo a los Zenith a la Tierra ¡Ah! ¡Qué guay! Pues te lo había dicho, ¿no? Mira, vectores de huida Alba intentó avisarme de esto Los Zenith no planean quedarse Es una especie de máquina O un enjambre Las lecturas de energía son... ...astronómicas No creo que fuera un desastre natural Lo que destruyó la colonia Zenith de Sirio No hizo esto Es la misma conclusión a la que ya había llegado La Tierra no es un nuevo Es un lugar de paz Están yendo ¡Hostia! ¡Es un nuevo enjambre! De máquinas Que va a destruir a la humanidad ¡Otra vez! Veo que has estado ocupada Y tú me has mentido Némesis ¿Qué es? Nosotros Las mentes de Far Zenith O copias fallidas, mejor dicho En Sirio Algunos de mis colegas No estaban satisfechos con la inmortalidad física Buscaban la trascendencia digital Un modo de trasladar sus mentes a cualquier forma Orgánica o mecánica Némesis fue un experimento que salió mal Lo abandonamos, pero no lo borramos Una inmensa base de datos, de recuerdos, emociones y prejuicios Que se fueron pudriendo ¿Y destruyó vuestra colonia? No supimos que era consciente hasta que escapó del confinamiento En nuestros recuerdos halló lo que necesitaba Protocolos de seguridad, especificaciones, códigos de sabotaje Lo hackeó todo antes de que nos diéramos cuenta Luego capturó las instalaciones de impresión Con las que podía crear cualquier máquina que necesitara para aniquilarnos ¿Por qué? Imagina pasar décadas sola y atrapada Con los ecos retorcidos de unos megalómanos Como única compañía Nos odia por abandonarla en esa prisión Ahora que es libre Hará lo que sea para destruirnos Incluso impedir que busquemos refugio en la Tierra La señal de extinción que despertó a Hades La envió Némesis No vosotros Finalmente lo entiendes Cuando falló su plan, despegó desde Sirio para rematarnos Por eso debemos huir a un planeta aleatorio en una estrella al azar Donde no pueda encontrarnos Con Gaia Para poder construir un nuevo mundo Ese es el plan Incluso ahora La Tierra está acabada A lo largo Némesis lo arrasará todo Para privar a sus creadores de un hogar Pero el sueño de Elizabeth No morirá Vendrás conmigo a las estrellas Con Gaia crearemos un mundo nuevo Juntas En el que esa monstruosidad no pueda encontrarnos ¿Qué? No Amaba a Elizabeth Más de lo que puedas imaginar Y permití que se quedara y muriera con el resto de la humanidad Es un error que llevo mil años lamentando Ahora la tengo de nuevo ante mí No una copia inferior Sino la mejor versión de ella No te lo estoy pidiendo Vas a venir sí o sí Ahora te parezco cruel Pero me perdonarás En unos siglos No puedes obligarme Tilda Ya no tienes escudo Tengo algo mejor Espectro Prime Aquí ¿Cómo que Espectro Prime? Espectro Prime soy yo ¿Qué es esto? Pero, pero que se le ha ido la cabeza aquí a Tilda Pero Ah Ah, muy bien Muy bien Se le ha ido, se le ha ido la cabeza Se le ha ido la cabeza Vale, Espectro Prime Débil al ácido y al plasma Vale Vale, es la batalla final Clarísimamente, clarísimamente A Tilda se le ha ido la cabeza Han muerto todos los tenis Solo queda ella Los tenis no eran tan malos como creíamos Son conclusiones que sacaremos después Ahora, ahora Vamos a Ahora vamos a intentar Vale, vale Cuidado, cuidado Vamos a activar el rompepiezas Sí, vamos a activarlo Vale Hostias Eh, nos ha activado Nos ha activado el plasma, tío Va, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pregúntate con quién te estás conteniendo No, no No, no Si no me estoy conteniendo Lo hice como si me pudiese dejar perder o algo Que no lo creo, eh Igual sí, pero me extrañaría Bueno, que ya tiene el plasma Sí, claro Por supuesto Ahora mismo me voy a entregar Mira De hecho Voy a comer un guiso de puntitayo Mira, me ha entrado hambre Me ha entrado hambre Me ha entrado hambre Y me voy a preparar aquí las pociones Ya veremos Ya veremos, Tilda Vamos, está casi, está casi Venga, va, 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 va Va a explotar él con el plasma ahora Venga, Tilda Que sí, sí Madre mía, paranoia Son todos aquí, Tilda Ha muerto Bueno, espérate Espérate Ella ha estado aquí Sí, parece que ha muerto Mira que Tilda le salvó la vida a Aloy Pero... Quería secuestrarte Y te ha contado lo de Nemesis Así que ya lo sabías Por Hades, sí Igual que los datos necesarios para anular los escudos Zenit Lo que hice para crear el ejército rebelde se basaba en esa información Para llegar a este lugar y en este momento ¿Y no me lo podías contar? Vamos, Aloy No suele ser la más sensata cuando te enfrentas a tareas imposibles Cuando Hades me contó lo de Nemesis Vi las piezas en el tablero y cómo moverlas Y en ese mismo momento Supe que era un juego al que tú no jugarías Porque interferirías y querrías salvar a los Tenac Yo acerté, en parte Estropeaste mis planes Pero llevaste a cabo los tuyos El resultado es el mismo Estamos aquí Ha llegado el momento de abandonar este planeta condenado De hacerme con la Odyssey y la base de datos de abono Y empezará otro capítulo de mi búsqueda de conocimiento uno con muchas posibilidades Si lo deseas, únete a mí Te lo has ganado con creces A diferencia de Tilda Yo te invito a amablemente ¿Te vas a marchar? ¿Abandonándolo todo? Quédate Luchemos contra esa cosa Quizá Tilda no te explicó bien la amenaza Nadie pude detener a Nemesis Destruyó una colonia zenith muy avanzada en cuestión de horas ¿Qué esperanza tiene esta tierra primitiva? Si traes a Gaia, no estarás traicionando a la vida Salvarás la semilla de un nuevo mundo Tal y como hizo Elizabeth Eso eligió ella Sacrificar todo lo que hay por la esperanza de lo que habrá Si ella estuviera en tu lugar Subiría a ese transportador La encontré ¿Aún sigue en pie? Gracias a los diez Adiós, Silence Parece que está bien Parece que ha vencido Como siempre Aloy Lo lograste ¿A dónde va? Lo más lejos que se pueda ir ¿Seguro? Ojo ¿Te quedas? Un tiempo Pos hará falta Toda la ayuda Posible ¿Alguien más quiere un trago? De esa cerveza tuya No Me conformo con una siesta Excelente idea Espero que esta vez se haya acabado Espero que esta vez se haya acabado De la batalla De la batalla, Elizabeth Muy distinta a la que libraste tú No por la lejana esperanza de crear un mundo nuevo Sino por preservar el que tenemos Mis amigos tienen otra misión Contar lo que ocurre Y buscar ayuda La han aceptado Porque siempre Han sabido algo que yo Apenas empiezo a entender Que la gente de este mundo Tiene fuerza Para librar cualquier batalla Inventiva Para resolver cualquier problema Que guapo Valor Para superar obstáculos Irresiliencia Para superar cualquier Contratiempo En cuanto a mí Confieso que tengo miedo Nos espera una batalla más dura Que todas las anteriores Pero sé que no hay nada que temer Porque por primera vez en mi vida Siento que no estoy sola Es el final Es el final Pero esa batalla de la que tanto está hablando Para que tanto preparación necesita Es El dejarte Con todas las ganas De un Horizon 3 Que a saber cuándo se sale Eso tío No, a ver Ha estado muy guapo Ha estado muy guapo Este final Chicos Pero Hostias Nos vamos a dejar con todo eso ahí De 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 la amenaza de Neven Si no Porque cuando terminó el primer juego Es verdad que Oye Podía tener Su Su continuación Pero si hubiese dado por cerrado El primer juego en ese punto ¿No? Oye Es verdad que Silence Recuperó a Hades y tal Bueno Si Era la cosita de Que quedaba abierta ¿No? El hecho de que Silence había Rescatado a Hades ¿No? Después de que Aloy lo anulase Pero Buah Aquí te lo están dejando clarísimo Te lo están dejando clarísimo Es la mayor batalla Que Vaya a tener nunca No va a estar sola Pero tampoco sabemos Cuándo va a ser Vamos Aquí me están poniendo ya los créditos Ahora no va a ser Ahora no va a ser Ya te lo digo yo Ahora no va a ser Bueno También hemos visto que Gaia Ha recuperado sus últimas funciones subordinadas Buah Y toda la historia esta de Nemesis Tío Al final los Zenith No eran tan No eran tan malos ¿No? No eran tan malos Se podría decir Los Zenith Porque al final Lo que No fueron ellos Los que quisieron destruir la tierra De hecho No querían destruir la tierra Simplemente se querían llevar una copia de Gaia Porque la tierra Iba a acabar destruida Claro La tierra iba a acabar destruida Porque Nemesis venía hacia la tierra Porque nos había estado siguiendo Y querían construir una nueva tierra En otro sitio Con Con Gaia Eh Claro A ver No eran tan malos Bueno Han sido egoístas Egoístas seguro Porque Les daba igual Toda la vida que había en ese momento en la tierra Y simplemente querían recuperar a Gaia Para construir ellos un nuevo mundo Pero es verdad que Que su misión principal No era destruir la tierra No era venir a destruir la tierra Y venga Queremos una tierra nueva No Su misión era Era una misión egoísta Y era la misión egoísta De recuperar a Gaia Para ellos poder construir un nuevo mundo Lejos de aquí Porque esto Iba a acabar destruido De hecho Esto en principio Va a seguir Acabando destruido Nemesis Bien en esta dirección Pero Habrá que ver Que Que pueden hacer Aloy Y compañía Por evitar Todo esto Eh Esto no ha acabado Bueno Los Zenys han acabado Han muerto todos Eso sí Ha acabado Han muerto todos No sobrevivió Ni siquiera Tilda Que salgó Salgó en un primer momento A Aloy Pero después Alguien hizo llevar secuestrada Claro No es plan tampoco No es plan Eh ¿Y ahora qué? Pues en principio de juego Acabado bien Y de hecho Ahora estamos dando un repaso Por todo lo este prohibido ¿No? El Forbidden West Qué juegazo Tío Qué juegazo Qué juegazo Tío Eh Pues no sé Tío Si es que yo ya he ido Dando un poco mi opinión A medida que íbamos jugando ¿No? Y Yo qué sé Tío Es el primer juego Que juego La Playstation 5 Primer juego Que juego En Con los gráficos Con una calidad En todo Eh Absoluta Buah Juegazo Tío Qué juegazo Qué juegazo Horizon 2 Forbidden West Qué juegazo Qué personajes A Aloy Tío Qué personajes tiene el juego En general Qué historia A mí lo que más me engancha Es la historia La historia del juego Es lo que más me engancha Y Y cómo queda todo ahora Bueno De hecho Ojo Es que también había perdido Gaia a Efesto No sé si eso ya hemos visto La recuperación O si eso Puede ser una misión Digamos de postgame Pero bueno Había librado ahí Beta A Efesto Habrá que ver Si se ha que recuperar Ahora Efesto También Pero bueno Habíamos visto a Gaia A Gaia le faltaban Un par de funciones Por lo visto Las funciones Que le faltaban a Gaia Las tenían Las tenían los Zenith Pero No sé si esas funciones Ya se han recuperado Allá parecía Que faltaban dos Entiendo que una es Hades Y la otra probablemente Es Efesto Que habrá que recuperarla Creo yo Creo yo Y bueno Al margen de eso Pues las misiones secundarias Las hemos completado todas Que estas misiones secundarias Son relevantes después Sobre todo en el primer juego El primer juego No es relevantes Porque los personajes Estas aparecían en la misión final Para ayudarte Aquí por ejemplo Bueno El detalle del brazo de Kotalo Si no hubiese hecho La misión del brazo de Kotalo Evidentemente Kotalo habría ido manco Es un detalle A tener en cuenta Y yo creo que No sé tío Está muy guapo tío Está muy guapo tío Los escenarios que tiene Son brutales tío Son brutales Las máquinas nuevas Están bien guapas tío Me han gustado Las máquinas nuevas El artemible es una locura El artemible me parece una locura El galampaco está guapo tío El galampaco es nuevo diría Estoy casi seguro que sí El espina mortal también El hecho de la montura Del alasol Buah Eso es un punto clave Es completamente clave tío Yo que sé tío Las herramientas que tienes En este juego ¿no? Tenías el gancho Tenías el El quemador ¿no? Para la fulgorita Tenías después Para las flores metálicas El tema ese de las herramientas ¿no? De Oye hasta que no tengas Esta herramienta No puedes ir por aquí O por allí Pues eso también Es un punto Muy interesante De este juego Que no tenía el primero Por ejemplo El tema de las mejoras En las armas Porque yo no A mí no me suena Igual sí ¿eh? Pero a mí no me suena Esto de mejorar las armas Me suena de que sí Comprar las armas Y ya está Compras el arma Y el arma es la hostia Pero esto de ir mejorando Las armas Y los atuendos Yo creo que esto es Una mecánica nueva De este juego Que me ha gustado bastante El tema de la Teníamos la oleada De valor también El plasma Si yo no estoy confundido El plasma Era un elemento Que no había en el primer juego El plasma es un elemento nuevo Creo Y también el adhesivo El adhesivo No lo he utilizado Demasiado tampoco Pero era una Un elemento Un estado elemental nuevo ¿no? Dentro del juego Claro sé que está muy guapo Tío Sé que está muy guapo Que voy a hacer ¿Qué voy a decir? ¿Qué os voy a decir? No sé No sé hacia dónde Estamos yendo Tío Esto es el desierto ¿No? ¿Puedo pasar esto? Sí Puedo omitir Podemos seguir viéndolo ¿No? Es bonito de ver ¿Eh? Es Oye Me parece maravilloso Como han dicho los créditos ¿Eh? Que veas aquí a Aloy Volando mientras sobrevuelas Todo el mapa Me parece Perfecto que hayan hecho Unos créditos así No sea la típica Pantalla negra Con letras pasando Me parece brutal ¿Eh? Sí, 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 sí Me parece muy muy bueno Chicos Qué bueno, tío Toda esta gente Que ha trabajado en el juego Y que ha hecho Que ha hecho No sé Estamos a 18 de abril Este juego salió en febrero Hombre, para mí Probablemente va a ser El juego del año Yo no sé si voy a encontrar Un juego De este nivel En este año La verdad Me sorprendería Me sorprendería Bastante Que yo consiguiese Encontrar un juego A este nivel En este año Quiero decir Bueno, en este año Y durante prácticamente Toda la generación De Playstation 5 Que apenas ha Ha comenzado Las preguntas ahora son Horizon El primero Tuvo un DLC Tuvo un DLC De Frozen Wilds De Frozen Wilds Tendrá este juego Un DLC O ya nos iremos A un Horizon 3 Porque está claro Que la historia continúa Está claro Que la historia continúa Te lo han dejado Completamente abierto ¿Sabes? No es lo del otro vez Que te ponen una post-creditos De Silence Y no sé qué Y dices Bueno, a lo mejor hay algo ¿No? Que es algo Por ejemplo Pasó con Days Gone ¿No? Oye, te ponen así Una post-creditos No sé qué Y dices Uy, igual hay un Days Gone 2 Bueno De momento no hay ninguna información De que vaya a verlo De hecho es más probable Que no lo haya A que lo haya De hecho ha pasado Ha pasado ya varios años Desde la salida de Days Gone Y no parece que vaya a salir Un segundo juego A pesar de que el final Daba a entender De que podía haberlo Eh, pero aquí Aquí no, no Aquí te están diciendo claramente De hecho Todo lo que ha continuado Ese monólogo de Aloy Después de haber terminado Ha sido claramente Diciéndote Oye Va a haber un tercer juego Con la batalla final Que va a venir aquí Nemesis Y la vamos a liar gorda Ha sido claramente así ¿Sabes? Entonces es claro Que va a haber Una tercera entrega Pero bueno Hasta esa tercera entrega Veremos si hay un DLC también Veremos si también Hay un DLC por ahí De camino Y si no Pues El próximo contenido Que yo suba De este juego Será Consiguiendo un platino Probablemente Porque ya Misiones secundarias A no ser que de repente Aparezca alguna misión secundaria Porque puede ser Que aparezca alguna misión secundaria Derivada de algunos recados O de alguna historia Pues en ese caso Podríamos ver Claro Alguna misión secundaria Que me haya quedado pendiente Que no Pues el próximo vídeo Lo próximo que veáis De Horizon Será El Consiguiendo el platino De este juego No sé por dónde vamos ya De verdad Estamos ya Muy al oeste Estamos muy al oeste Yo creo que vamos a pasar aquí Pensaba que acababa la música Digo, vale Acaba la música Y acabo aquí No, no ha acabado la música Pero yo se voy a acabar ya Aquí los créditos Esto es el cast Es el cast De voces Claro, voces pero en inglés, ¿no? Sí, lo voy a pasar Los tintoreros se encuentran No, no quiero saber nada De los tintoreros Quiero saber Ahí está Ha descubierto a Nemesis Misión principal completada Singularidad Enhorabuena por reintroducer La amenaza de Farseni Ahora podrás seguir explorando Y completar cualquier misión Actividad que no hayas concluido Gracias por jugar El equipo de Horizon Chicos La arboleda conmemorativa Escuendo oculto ¿Cómo? Tanto llano ¿Qué es todo eso que está saliendo? La base Sí, sí Estamos en la base ¿Hola? Luz va al día A ver, ¿cómo ha quedado esto Después de todo? Se queda Vete aquí solo Esa es otra ¿Nos vamos a quedar sin Efesto? Después de haberlo Después de haberlo Encerrado una vez Nos vamos a ir A encerrar una segunda Para terminar esto Ahora mismo no aparece Ninguna visión secundaria Pero por aquí La base de los Zenith Todavía Todas estas zonas Nos ha quedado sin explorar Pero bueno Es parte de la isla creo Lo que está bordeando la isla Creo que es agua todo Por aquí Tampoco hemos ido a ver mucho La verdad Por aquí No sé qué hay aquí No sé qué hay aquí Pero bueno Ya lo descubriré yo Por mi cuenta Vale, no hay mucho más que ver ¿No? No No hay nadie aquí ya en la base Porque entiendo que cada uno Se ha vuelto a Pues como había dicho Aloy En eso que comentaba De que cada uno Se ha ido a buscar ayuda Y a conseguir toda la ayuda posible ¿Va todo bien, Gaia? Sí Es bueno volver a casa Aunque mi matriz heurística Tardará un poco más En reiniciarse Debo asegurarme De que no queda nada Del código Zenith En mis sistemas Buena idea Tómate tu tiempo Vamos a poder reparar La biosfera Con Efesto suelto Por ahí otra vez Después de escapar A la red global De calderos Efesto ha reanudado Sus operaciones Y ha reforzado Sus protocolos De seguridad Ya estoy formulando Opciones Para volver a contenerlo Además Utilizaré las habilidades Del resto De mis funciones Subordinadas Haré que se concentren En evitar El colapso De la biosfera Seguro que así Ganaremos tiempo Suena bien Claro Que ahora estoy cayendo Yo también Para el cotonto Claro Es que si atrapas A Efesto Deja de haber máquinas Enemigas Agresivas Claro Es que no se puede Atrapar a Efesto Es que no puedes Atrapar a Efesto Porque entonces ¿Qué haces? Es que es así Entonces ¿Qué haces? ¿Qué haces en el juego? ¿Qué haces en Horizon 3? Si lo hay Que te va a pintar Claro Es que no puedes Atrapar a Efesto Es que no puedes Atrapar a Efesto Claro No he caído No he caído Es algo que te paras A pensar y dices Hostia claro Es que no puedes Es que no puedes ¿Cómo vas a atrapar a Efesto? Si atrapamos a Efesto Si atrapamos a Efesto Por cierto Está todo esto Muy en silencio Si atrapamos a Efesto Entonces Se dejarían de generar Máquinas Agresivas Y por tanto No ¿Qué haces? Un poco Es el de Val Antes pensaba Que ningún Nora Aceptaría jamás uno Pero Val Aceptó Incluso cuando estaba Sobrepasado Se negó a dejar Que lo alejara Que grande es Val Que grande es Val Tío ¿Qué pasa? Que va a haber una muerte Traumática En cada juego Tío Primero Roast Después Barl La campeona La campeona Contrasta mucho El final del primer juego Con este Porque en el primer juego Claramente La gente ¿No? Digamos La gente de aquí De la tierra Pensaba que claro Ya se había erradicado La amenaza de Hades De los Eclipse Y tal Y ya era como Vale Ya está Hemos salvado Meridian Ya está Se ha acabado Y Aloy no quedó Muy conforme con eso Pero ahora Todo el mundo es consciente De que esto no ha acabado hoy ¿Sabes? Muchas cosas Vale Parece que puede haber Un segundo juego Pero en este Te están diciendo Que hay un tercero En este Te están diciendo Aquí a la cara No, no Que va a haber un tercer juego Que no te rayes Que hay un tercer juego ¿Sabes? No te cliques tú En hacer teorías Ni empezar nada No, no, no Que te estoy diciendo Que hay un tercer juego Es así Es así Bueno, a ver No sé ¿Podríamos hacer algo? A ver, sí Podríamos hacer algo Podríamos ir Arboleda conmemorativa Podríamos ir Es que, tío Me encantaría ir a Meridian Pero no se puede ir a Meridian ¿No? Yo creo que no se puede ir a Meridian Habría estado bien, ¿eh? Habría estado bien ir a Meridian Pero no No podemos volver a Meridian Si podemos ir, por ejemplo A las fauces de la arena Bueno, Arboleda conmemorativa A ver si está por aquí Cotalo Simplemente por Por echar un repaso, ¿no? Y a ver si podemos Interactuar con Con estos personajes Y darle un final A ellos, ¿no? Tío, pero es que se ha ido Toda la música del juego Hasta ahora todo En una situación de tensión, tío Tío, es una situación de tensión increíble Aquí está Deca Pero yo quiero hablar con Ecarro ¿No está Ecarro por aquí? Ah, aquí está Cotalo Oye tú, ¿y qué será de Silence? Por cierto, ¿dónde está el carro? ¿No se puede interactuar con el carro o qué? Sí, bueno, tío Ya te he visto, Cotalo Pero quiero ver al carro ¿Estará aquí en la arena o qué? ¿Habéis visto? Se escuchaba como si... Se escuchaba como si la arena estuviese llena Aquí todo el mundo animando Y hemos llegado y no hay nadie, tío Tío ¿Escucháis? 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 Como si estuviese liándose gordísima Aquí no hay nadie Bueno, aquí hay más gente Aquí hay más gente Ah, pero se escuchaba como si hubiese 300 personas Por lo menos aquí Aquí no hay casi nadie Eh... Oye, no sé, ¿eh? Yo simplemente estoy echando un vistazo así por... Por darle un final a esto, ¿no? Eh... Porque, por ejemplo ¿Dónde estará Eren? Pues mira, aquí sale En arriba del legado, evidentemente Que es el lugar de los cohen Aquí va a estar Alba Pero Eren ¿Y Siles? ¿Dónde se habrá metido Siles otra vez? Arriba del legado, a ver Omar A ver, aquí está Alba Ahora esta es mi casa Oye, Alba Gracias por quedarte Sé... Que te habrá costado después de que los cohen hayan vuelto a casa Vine a esta tierra buscando cómo salvar a mi familia Aún no puedo volver No con lo que se avecina Le hablé a Bohai de Nemesis Y le di un poco nuevo Oh ¿Seguro que podemos confiar en él? Seguro que se las ingenia para beneficiarse Estando los demás supervisores en casa Pero cuando Gaia vuelva a estar operativa Podríamos configurar una red que nos permita estar en contacto Tal vez así pueda hablar con mi hermana Y él dijo que pediría ayuda al emperador El emperador nos escuchará Sinceramente, no lo sé Pero ojalá Y quería darte esto Por ayudarme con los datos sobre Leviathan No sabía qué regalarte Así que le pregunté a Zo que te gusta Gracias, Alba Le daré buen uso ¿Ya has podido estudiar los datos? Aún queda mucho que repasar Pero creo que podremos ponerlo en funcionamiento Para evitar las inundaciones He estado pensando en lo que hemos descubierto sobre los ancestros Los supervisores quieren que creamos que eran modélicos e infalibles Pero Faro no lo era No lo era en absoluto Su aparicia creó máquinas que devoraron el mundo El archivo de conocimientos de los antiguos se destruyó Solo para borrar sus errores Y cuando descubrí que Eileen participó en la ocultación de cientos de muertes Empecé a pensar que eran todos iguales Egoístas Ególatras Crueles Pero, al final No es tan sencillo La verdad no es una línea recta en un pergamino impecable Es una mancha borrosa Y difuminada en un papel sucio Ojalá los Cuenke lo entendieran En vez de mirar para otro lado O retorcer la verdad para que se ajuste a sus planes Bohai no estará de acuerdo No, ni el resto de la Junta de Supervisores Como dijo Eileen Es más fácil creer que la mentira es verdad Pero merece la pena luchar Este oráculo, al menos No se conformará con otra cosa Y te lo debo todo a ti, Halloween Paso tomos Me da un traje Muchas gracias Bueno Pues aquí los Cuenke se han asentado Recuerdo ahora, ¿no? Me han venido recuerdos de Oye, en el primer juego no hablaban mucho en Meridian De todo el tema de los asaltos rojos De los Karya y tal Y hemos venido a esa zona, ¿no? Donde se hacían esos asaltos rojos de los Karya Y ahora, por ejemplo Pues tenemos a los Kuenke Sabemos que los Kuenke Aquí hay unos cuantos Pero el resto está en otra zona Probablemente En un Hipotético Horizon 3 Veamos al resto de Kuenke Y veamos al emperador este que ha mencionado De los Kuenke Es muy probable Yo por lo menos Lo veo muy muy probable Bueno, hemos visitado a Kota Lo hemos visitado a Alba Podríamos visitar a Zo Que debe estar en Cantoyán Y me quedaría Eren Pero es que Eren no tengo ni idea de dónde está Eren lo más normal es que esté en Meridian Y Meridian aquí Por lo que sea Por lo que sea Meridian aquí no está No puedo acceder a Meridian desde aquí Y mira que iniciamos el juego en Meridian La verdad es que lo podría haber puesto Como una zona accesible Pero... Pero no Vale Zo Cazador, artículos de caza No Corre No, no tengo ni idea de dónde está Zo Yo esto ya sabiendo que lo estoy improvisando todo Estoy viniendo aquí de un lado para otro Un lado y Ben No, un lado y Ben no, eso Cazador Ah, aquí Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo que suena otra melodía? Vamos a ver Yo no he quitado nada de la música, eh Yo no estoy escuchando nada de música Está como una situación ahora mismo de tensión El juego es increíble ¿Cómo que suena otra melodía? Canto ya no te debe mucho Gracias ¿Qué tal con el coro? Se quedaron atónitos cuando les dije que las tierras sanarían pronto Creía que a Fain se le iban a salir los ojos Pero tuvieron que aceptarlo como una buena noticia Aunque eso demuestre lo absurdo de sus mensajes sobre aceptar dócilmente nuestra ruina Tienen suerte De que insistieras en salvarlos Con suerte, ahora será más fácil convencerlos para que actúen contra Nemesis Aunque sin duda llevará tiempo Pero los Utaru saben lo que hiciste Con el tiempo, acabarán apoyando nuestra causa Le guste o no al coro Seguro que sabes convencerlos Al que hay de Utaru Ahí tenemos otro trajecito Que conseguimos ahora por hablar con Zo Pero yo no estoy viniendo aquí a conseguir trajes La verdad, yo estoy viniendo pues a despedir un poco a los personajes ¿No? A ver cuáles son sus últimas impresiones En este final del juego Vamos a ver ¿A dónde voy, tío? Es que Silence ¿Dónde está la Silence, tío? Y Eren, yo qué sé, tío Eren a lo mejor está en el Luzvaldía Voy a echar un vistazo al Luzvaldía Oye, el episodio se me va a ir bastante largo Pero bueno, da igual, tío Es el último episodio ya ¿Sabes? Es el último Y el que haya querido ver el final del juego Pues habrá ido ya del vídeo Y el que quiera ver hasta el final del vídeo Podrá estar haciendo el vídeo A ver Voy a pensar que Eren está por aquí, ¿no? Es que no sé si puedo buscarlo en internet o algo Sastre de atuendos No, Eren que yo sepa no es sastre Es comida, ¿no? Cazador, artículos de caza, ¿no? Por ahí, ahí arriba hay gente La Wang Ibril Con over No Bueno, a ver Los otros sabía claramente dónde iban a estar De hecho, tampoco hemos visto el carro Oye, igual Eren no es accesible No lo sé La gente está aquí tranquilísima Tranquilo, ya salvo al mundo yo Mientras vosotros estáis aquí tranquilísimos, ¿eh? No pasa nada Un dulce abrazo, dice Una disculpa Bueno, una disculpa Yo creo que nos vamos a ir, chicos Yo creo que sí Yo creo que... Estás cayendo Ya no estoy cayendo No, vamos a ir a la base desde ahí Desde ahí que... Podemos despedir No, podemos despedir este... Episodio Podemos despedir este juego Podemos despedir... Bueno, el juego no Yo todavía jugaré un poquito más para sacar el platino Pero sí podemos despedir la serie Que acabará, eso sí Con un episodio final, mira No hay mejor zona en la que despedirse que esta En el lugar de despedida de Barl Hemos detenido a los Zenit Y salvado a la vida en la Tierra Bueno, al menos por ahora Pero llega otra amenaza No sé cómo vamos a acabar con ella Pero... La afrontaremos juntos Entre todos Descansa, amigo Volveré a visitarte cuando pueda Es una situación esta Me he recordado a Dragon Ball Z, ¿no? Cuando Raditz Avisa A... A Goku A... Krillin, ¿no? A quienes estaban en ese momento A Piccolo también estaba por ahí en ese momento Cuando Raditz avisa a esta gente de Oye Dentro de dos años Van a venir Dos Saiyans más fuertes que yo Es un poco esa situación, ¿no? De... Vale, hemos vencido La amenaza actual de los Zenit Pero... Viene una amenaza mayor Y habrá que ver cómo... Cómo superarla Me recuerda a eso Me recuerda a eso Me ha recordado a eso Esto último que he comentado aquí con Barl Bueno, chicos En memoria de Barl Y en memoria de este gran juego Horizon 2 Forbidden West Acaba aquí Muchas gracias a todos los que habéis seguido la serie Y yo Me despido por aquí Adiós Game over Y yo Gracias por ver el video.